Y no tenemos conocimiento al respecto, Marcela, estamos nosotros siguiendo lo que viene a ser la votación del presidente. Él ha llegado solo acá, solo con su cuerpo de seguridad y también su equipo de coordinación que está en este momento preparando el ambiente para que la primera autoridad pueda dar declaraciones a los medios de comunicación como se nos ha indicado. Y precisamente en este momento ya está saliendo de su recinto de votación y bueno, se va a dirigir a los medios de comunicación. Bueno, yo creo que hoy el pueblo boliviano consolida la recuperación de la democracia que empezamos en octubre del año pasado. Es muy importante la participación activa de todos los bolivianos y bolivianas en este acto electoral. Exhortamos, por lo tanto, a todos a cumplir este derecho de poder ejercer la democracia en nuestro país. Asimismo, hoy vamos a elegir no solamente autoridades subnacionales, sino lo que representa esto es también la consolidación de todo nuestro estado plurinacional de Bolivia en todos sus aspectos. Y este es uno de los más importantes, cuál es la democracia. Recuperamos la democracia, hoy continuamos ejerciendo y esta democracia que debe facilitar y que debe repercutir en una mejora en la calidad de vida de todos y todos los bolivianos. Presidente, ¿qué pasa con el tema de los jurados electorales? Sí, es muy lamentable lo que se ha evidenciado en varias mesas. Esto debe generar una profunda reflexión en el órgano electoral porque esto no ocurrió en las elecciones nacionales. Por el contrario, nosotros asistimos muy temprano a votar en el mes de octubre y ya estaban las mesas conformadas, ya estaba operándose. Pero en esta oportunidad, aparentemente, hay algo que no está bien. De todas maneras, es una labor que debe evaluar el órgano electoral, quien es el responsable de este acto. Nosotros simplemente exhortamos a toda la población, a las bolivianas y bolivianos a acudir a las urnas y a aquellos que les ha tocado el trabajo de estar hoy al mando de las mesas como tribunales que acudan y que cumplan este deber que tiene con la sociedad boliviana. Presidente, ¿quién tiene que ser respetados esta noche? Bueno, hoy vamos a esperar. Yo creo que como están empezando tarde, lamentablemente, a las mesas, deben estar nueve horas abiertas, entonces hagan unos cálculos. Eso implica que vamos a tener decinos de cuentos más tardecito de lo que habíamos esperado. Nosotros vamos a estar en casita, como muchos de los bolivianos, y después por la noche vamos a ir a Casa Grande con los ministros que están acá en La Paz y con algunos compañeros del instrumento político para evaluar los resultados. Presidente, ¿no participó de la inauguración de la jornada en el TC? ¿A qué se debió? No. ¿Se ha cruzado la invitación? ¿No entendemos? No, mientras esté la OEA, nosotros no vamos a acudir a ninguna invitación del órgano electoral. ¿Por qué? Por razones obvias. Por razones obvias. Ustedes saben el papel nefasto de la OEA en las elecciones del 2019. Entonces, eso, no hay credibilidad en la OEA. Muchas gracias. ¿Pienso en las declaraciones del presidente tras que emitió su voto? Adelante. Se ha dirigido a los medios de comunicación, Marcela, dando a conocer su postura en torno a esta jornada electoral. Y bueno, ha hecho un llamado a toda la población para que pueda asistir a las urnas, pero asimismo a los jurados electorales a cumplir esta obligación, tomando en cuenta que también es conocimiento ya del presidente que se han registrado estos percances en diferentes mesas, por lo menos de La Paz, que no han podido ser abiertas, precisamente porque muchos jurados electorales no han asistido. Y bueno, ya se va a tener una información al respecto. También ha hecho referencia en torno a la inasistencia del primer mandatario al acto de inauguración de esta jornada electoral. Él lo dijo claramente, mientras la OEA esté, él no participaría de ninguna actividad donde esté precisamente este organismo. Muchísimas gracias por la información.